... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos bien, todos estamos bien! ¡Vamos 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 bien! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos bien! 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 ¡Arriba! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quédate afuera! ¡Si! ¡Si! ¡Sí! ¡Adelfirémosla! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale que tira! ¡Dale que tira! ¡Apoyate arriba, dale! ¡Mirá, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma un apoyo, boludo! ¡Dale, dale! ¡Cáete! 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 ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Unos! ¡Cerca! ¡Dale! ¡Cáete! 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 ¡Ey! ¡Dale! ¡Solo, solo, solo! ¡Lobalo! ¡Lobalo! ¡Dale! ¡Que está solo! Esperamos ¡Un juego, palo, palo! ¡Pará, sáquenme! ¡Está un juego, se vamos a robar a Chávez! ¡Hablale que está solo, gordo! ¡Puedes jugar! ¡Buenas, che! ¡Buenas, dale! ¡Gol! ¡Eso, y ahí, en la posición... ¿Está sigue. ¡Lobalo, desaparecer! ¡Sí! ¡Por la mano, eh! ¡Y! ¡Vamos allá! ¡Buenos, fíjate! ¡Hola! ¡Buenos, fíjate! ¡Buenos, fíjate! ¡Bien, top! ¡Buenos, fíjate! ¡Buenos, fíjate! ¿Está haciendo la misma acción? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos!